Buenas noches amigos Aquí estamos una vez más en el taller de barriles Joven Con el productor Brian grabando Hemos hecho unos barriles que van a ser parte del programa Caritas Felices Estos son maderas típicas Esto es geo laurel con cedro macho Y como ustedes pueden ver, este barril está sin tornear El otro está torneado Ahora nosotros vamos a proceder con estos sobrantes de los barriles de rumbo Que quedaron Vamos a hacer unos banderos Con madera de roble Ese roble lleva 52 años curándose Esto nos miren como esto es roble blanco americano Nos los da la destilería Mercedes Camponce Y agradecemos a todas las personas que crean en el proyecto y apoyen en el proyecto Y no tienen que apoyar monetariamente Simplemente que los niños vean que hay voluntad de los adultos Para ellos se pueden encomendar Como diría otra entrevista, no basta No basta con simplemente hablar Y como diría Ricardo Arjona Hablar y escribir es redundar Es mejor actuar Bueno Bueno mi gente vamos a empezar el procedimiento Yo le digo En este caso vamos a estar haciendo un pandero O un quinto De 11 pulgadas Que es lo que regularmente comercialmente se consigue Aunque se puede conseguir De mucho menos tamaño De 9, de 10 A gusto del músico Ordenaron uno de 11 pulgadas Y que vamos a estar trabajando ahora Así que vamos a trabajar con la sierra A darle los ángulos Para hacer la circunferencia Y luego seguiremos informando Cuando estemos completos Muchas gracias Informando desde Caritas Felices Y el taller Bajer del Joven Buenas noches Que brinca por los palacios Cayó dentro de una olla De bandazo entre las mallas De bandazo va ella De bandazo De bandazo anda ella De bandazo Ay que de bandazo De bandazo La negra Martina Cayó en la malla De bandazo De bandazo va ella De bandazo De bandazo anda ella De bandazo Se pasaba todo el día Buscando Busca en palacio A ver si a quien la quería Pero todo es un fracaso De bandazo va ella De bandazo De bandazo anda ella De bandazo Ay que de bandazo Ya hicimos el primer corte Del ángulo Vamos a proceder a hacer El segundo corte En el cual terminaremos Con un pandero De 11 pulgadas Permiso Y por qué usted ha dejado Ese pedazo Con esta muerca Y todo Esto fue a pedido Del cliente Que lo quiera así Para hacer un bandero Especial para él Que la gente sepa Que esto es de un barril De robo Americano Muy bien Así que procedemos Al segundo corte Nos vemos pronto Felicidades 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 Mira, aquí estamos cogiendo esta pieza que estamos viendo aquí, como te he visto maestro. Esto era un achico, los achicos son tambores cónicos, que era de este largo. Lo que nosotros hicimos fue, trozar a una medida especifica para que nos diera la circunferencia e insertar la parte de abajo para que parezca un reloj de arena. Ahora lo vamos a redondear en el torno, para que quede como los diferentes patas, este en este caso tiene 17 pulgadas de largo, este es de los cóncolos. Aquí estamos convirtiéndolo en un cóncolos manual, hecho a mano, pero ahora lo vamos a tornear para que parezca un reso tallado. Lo estamos tallando en el torno, estamos matando y haciendo de las curtas quien merece. Lo vamos a redondear como un hourglass, para que parezca ese, esto va a ser un pata, un poco. Yo lo hice así en un cilindro y a la hora lo va a hacer como un hourglass, como un abacón. Ahí estamos en lo que es la pieza del pata segmentado, prácticamente casi listo, prácticamente una lija en paso, así que una lija progresiva. ¡Gracias! 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 Lo que es que esto tenga la resonancia perfecta. ¿Ves? Eh... Si vamos a una, tal vez a Berkley, que es una de las grandes universidades de música, ¿verdad que sí? U otras adicionales, no entiendo que en ningún sitio esté definido que un quinto es de nueve, de diez, de once, de doce, de quince, el subidor o el bajo. O sea que, esto puede ser la preferencia de cada individuo, ¿no? Y no lo digo a manera de verdad despectiva de nadie que quiera aferrarse a las medidas... Ni respeto a los poderes artesanos, ¿verdad? A libertad. Cada cual lo hace, pero nosotros en este momento lo que queremos mostrar es lo más cercano que tal vez un esclavo pudo hacer en su tiempo, coger un barril, hacer un... los barriles que ya están grabados, hacer este barrilito pequeño, que esto es para... se le va a golpear en uno, y con lo que sobró, hicieron un pandero. Lo importante es la funcionalidad del artículo. La estética, sí, lo podemos hacer de diferentes colores, de diferentes tintes, eso, eso, eso... Eso cabe la... la predilogativa de cada persona. Pero lo importante es que cuando eso suene, yo le garantizo que con tablas de roles, mi gente, es otra cosa. Seguiremos informando aquí con el maestro Brian Barri de Joven. A la historia. A Don Flor Morales Ramos. ¡Gracias, Ramito! Bendito a todos. Bendito a todos los días. Bendito a todos. Bendito a todos sus páginas. Todas duenas. Todas duenas lo hacemos las 7 horas muy raras de su tiempo. Quiven días, nadie te ha olvido, frankulся glutatadunca. ¡V questioned a todos los horas yifemente. Por supuesto que las tardades le creen. 자연ita glανata romótica. Es una marcha vida vital para los práctores su dep немного. Y yo le tocaba más facil haciendo misczenia y sus ruedos. Gracias.